La nueva y espectacular sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada en las afueras de la ciudad de Asunción, es el escenario donde tiene lugar la XXI Cumbre Iberoamericana que concentra a presidentes y jefes de Estado de países latinoamericanos y de España. El edificio es una de las construcciones más nuevas y espectaculares que muestra la ciudad capital del Paraguay a sus visitantes. Fue inaugurada el 23 de enero de este año y está ubicado de manera estratégica a mitad de camino entre el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi y la ciudad de Asunción. El edificio se compone de nueve plantas, subsuelo, planta baja, un entrepiso y seis niveles superiores con una superficie edificada de 4.000 metros cuadrados. El bloque edilicio se halla en medio de un amplio espacio verde. Cuenta con estacionamientos descubiertos, dos fuentes, una de ellas de 20 metros de diámetro interno y 50 centímetros de profundidad que sostiene en lo alto un balón de fútbol de una tonelada de peso. En su ingreso se destaca una amplia plaza de baldosas de 1.200 metros cuadrados. Bajo el edificio corre un gran espejo de agua de 600 metros cuadrados que alberga 500.000 litros de agua que corren por un sistema de cascadas y canteros y es una de las características más destacadas de este solar. Además, posee un museo del fútbol que alberga diferentes objetos históricos de este deporte, las fotografías y filmaciones de figuras inolvidables, sucesos trascendentes, trofeos, banderines, entre otras atracciones. El centro de convenciones tiene diversos salones y oficinas distribuidos en 1.200 metros cuadrados que da paso a un salón gigante de 2.200 metros, sin columnas en el medio, apto para los más diversos usos. En total, la construcción edilicia suma 11.000 metros cuadrados para esta nueva construcción que es uno de los puntos de referencia para los visitantes que recién llegan a la República del Paraguay. Este solar será entonces el sitio que albergará a presidentes y jefes de Estado latinoamericanos, los reyes de España y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para dar inicio a la XXI Cumbre Iberoamericana.